Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el honor de tenerlo con nosotros al profesor Horacio García Bocio para la exposición sobre Frondizi, Frigerio y el desarrollismo. Un tema importante para la Argentina del siglo XX y también relacionado en algo por lo menos con lo que ha querido hacer el gobierno inicialmente hasta ahora, aplicando algunas políticas desarrollistas y el Rogerio Frigerio, abuelo, como dije, el abuelo del actual Ministro del Interior. Así que las ideas buenas que las tome y sigamos avanzando en esto. El profesor García Bocio es profesor y licenciado en Historia de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, es director del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, coordinador general del Instituto para la Integración del Saber de la UCA y autor del libro, ¿Qué nos hace más nación? Desafíos del desarrollismo, frondicista-frigerista, que ya va por la segunda edición en 2016 y la primera en 2014. Horacio, un honor contar con tu presencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación. El honor es para mí tratar de reflexionar con ustedes, compartir con ustedes parte de lo que fue mi tesis doctoral y un poco el desafío de un proyecto nacido, diseñado en un contexto particular de la Argentina, revisitado en los últimos años a partir del llamado neodesarrollismo, especialmente en Brasil con Luis Bresa Pereira, el nuevo desenvolvimiento y tomar algunas viejas ideas de ese contexto que fue el modelo de desarrollo. Este ciclo de pensamiento argentino presupone internarse justamente en el pensamiento. Entonces, yo lo que quiero presentarles a ustedes hoy no es la praxis de la política de frondicio, o sea, no es la acción gubernamental, contarles el gobierno de frondicio, sino tratar de desentrañar, desenmarañar juntos, pensando juntos, lo que fue la génesis de un concepto, lo que fue la evolución de un concepto, lo que fue un paradigma de complejidad, de un concepto que surge en el contexto de la inmediata posguerra y que tiene dos expresiones fascinantes en el caso brasilero primero y en el caso argentino después. Entonces, el objetivo de este encuentro es meternos en ese pensamiento y la complejidad de un pensamiento que tiene el binomio frigerio-frondicio, frondicio-frigerio como constructores de una idea y de una praxis. El PowerPoint me va a servir para ponerlos a ustedes en algunos documentos incluso, que fueron la génesis de esto que se constituyó una suerte de think tank o brain trust, la idea de una suerte de inteligencia desarrollista de su génesis y luego la continuidad en una praxis particular. Entonces, el desarrollismo fue un conjunto de ideas de política y de política económica que surge en el contexto del mundo de la inmediata posguerra. El concepto de desarrollo presupone romper con dos ideas básicas que tenía el pensamiento económico tradicional en el ala liberal. Por un lado, el concepto de riqueza en la obra fundacional de Adam Smith era worth of nation, la riqueza de las naciones. Ver las ventajas comparativas y competitivas que tenían las naciones entre sí. En el siglo XIX y principios del siglo XX, la teoría económica, lo que se conoce como mainstream o corriente principal de pensamiento, de las principales universidades del mundo desarrollado, hablaba de growth, de crecimiento. Y eso tenía un dato cuantitativo, PBI, PBI per cápita. En el contexto de un escrito fundacional de 1949, en una oficina recientemente creada en Naciones Unidas, que se llama Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, aparece en 1949 el escrito de un argentino famoso. Siempre hay un argentino famoso en el mundo, quizás desubicadamente famoso. Había sido presidente del Banco Central, cuando Perón nacionaliza el Banco Central tiene que renunciar. Se va a un cargo recientemente creado, que es esta oficina particular de Naciones Unidas para atender el problema del desarrollo de algunas economías que él va a llamar luego periféricas. Este señor Raúl Previch acuñó este otro concepto. La tesis Previch, Previfurtado, fue constitutiva de un intento, de una matriz conceptual que en el mundo del crecimiento bajo la economía planificada soviética y en el mundo del crecimiento bajo la lógica keynesiana, se presuponía que para América Latina había condiciones novedosas, que no bastaba con inyección de capital, que no bastaba con medir y conceptualizar la riqueza de las naciones o el crecimiento en términos de categorías quanti, sino que había que agregar esto que se llamó Development, Enviglum, Desenvolvimentos, Bilupo. Lo puse a propósito con las distintas formas o los distintos idiomas para incorporar una categoría nueva que presuponía lo que CEPAL de alguna forma sugirió el desarrollo de América Latina y sus principales problemas, ese fue el escrito de Previch, incorporaba elementos estructurales, sin los cuales no bastaban, no eran suficientes estas viejas categorías de la escuela clásica. Por lo tanto, tasa de natalidad y mortalidad, niveles educativos, sanidad, vivienda, fortaleza de las instituciones, marcaría entonces esa matriz estructural sin la cual no se podía entender o comprender este fenómeno nuevo. Entonces, cuando empecé a desentrañar quiénes fueron los padres de este concepto, vi que había, por un lado, una paternidad en CEPAL clara y manifiesta. Los llamados desarrollistas, ustedes saben, fueron aquellos que trataban de manejar un nuevo concepto que no tiene que ver necesariamente con la industrialización, sino con qué industrialización. Recuerden que en la década del 40, el proceso de lo que se llamó modelo de industrialización sustitutiva de importaciones, naciendo el Made in Argentina-Brasil, o sea, cada una de las naciones tuvo que vérselas con cómo sustituir los productos importados que por la crisis del 30 primero y la Segunda Guerra Mundial después tenían dificultades de ser incorporados vía importación, ese proceso de industrialización que había sido temprano, en los 40, presuponía un algo distinto a lo que los desarrollistas planteaban. Los desarrollistas dicen, hay que cambiar la composición de las exportaciones porque todavía los proyectos industriales de Perón, de Vargas, de Cárdenas, seguían girando con las divisas que entraron vía commodities. El desarrollismo presuponía saltar a un proceso de industrialización compleja donde había que cambiar agregando valor e incorporando otras alternativas u otras ramas en el crecimiento industrial, ese salto cualitativo. Visibles son entonces este binomio, y de hecho hay binomios en esta suerte de el político y el ideólogo. En el caso argentino, Frondis y Frigerio. Esta escena es fascinante porque es una foto montada para, de ese famoso encuentro fundacional en el 56, donde se fascina mutuamente. Pero fíjense que es una suerte de invitación a un futuro que está por venir. Nos están mirando, invitándonos desde un futuro que ellos aparentemente ya construyeron, a, con esa sonrisa casi publicitaria, en diciendo, bueno, vamos, el salto se puede hacer. El otro binomio es estos dos señores. El de la tapa de la revista Time es aquel que quiere soñar un hombre nuevo y un mundo nuevo. Se llama Juscelino Kubitschek, que es el presidente del Brasil. Y la tapa de la revista Time muestra, si ustedes la pueden observar, a un Brasil que está surgiendo desde el corazón de Brasil. No es casualidad, recuerden que Juscelino cambia el centro político estratégico del eje Río San Pablo a la nueva capital Brasilia. Capital soñada para un hombre nuevo, así lo va a definir incluso el propio Kubitschek. El que está al lado es Elio Yaguaribe. Yaguaribe, sociólogo, es aquel que le va a tratar de, y después lo vamos a explicar, darle algún tipo de andamiaje conceptual para algo que va a ser un problema complejo. De cómo pasar de la convicción, hasta los 40, previo al desarrollismo, de que las naciones estaban, como Argentina o Brasil, podían crecer y dar el despegue por sí mismas sin necesitar capital externo. ¿Se acuerdan del concepto de independencia económica, autarquía? El sueño de poder crecer con un desarrollo de las fuerzas productivas. Y lo que están planteando este ismo del desarrollismo es que no basta y hay que recurrir a cierto financiamiento externo que va a sonar muy fuertemente contradictorio en los sectores nacionalistas que habían construido la primera etapa del proceso de industrialización. Yaguaribe va a ser el que acune esa frase que va a permitir una catarata de insultos a él y al propio Kubitschek, que es nacionalismo de fines, pero no de medios. Acompañando este sueño del desenvolvimiento, 55-60 con Kubitschek, desarrollismo argentino, 58-62 con Frondizi, creen ver que también Estados Unidos entendió esto. Y el que entendió esto es John Fitzgerald Kennedy, que en agosto de 61 va a lanzar en la conferencia de Punta del Este este famoso proyecto de acompañar el desarrollo de América Latina apoyándolo bajo esa fuerte necesidad de un empujón que implicaría la Alianza para el Progreso para el Subcontinente. Está con Rumá, este presidente de Ghana, uno de los países recientemente salidos en el proceso de descolonización, al cual también intentaría acompañar en este salto cualitativo. Lo que va a decir Yuselino, que va a plantear antes de la Alianza para el Progreso lo que se llama la OPA, la Organización Panamericana, es al fin Estados Unidos nos entendió, al fin Estados Unidos entendió el proyecto y acompaña el proyecto de. Por eso tanto Kubitschek como Frondizi son tapas de la revista Time. Las tres claves interpretativas de este fenómeno del desarrollismo, claves hermenéuticas, para entender, yo creo que tienen que ver con estas tres ideas fuerzas. La primera es la integración, la integración es la precondición para el desarrollo, no hay desarrollo sin integración, y la integración presupone tres esferas. Por un lado la integración espacial, famosa frase de Frigerio, Argentina es más que el radio de 300 kilómetros que rodea la ciudad-puerto de Buenos Aires. Con respecto a todos los porteños, saben que Argentina es más que el radio de 300 kilómetros que rodea la ciudad-puerto de Buenos Aires. Esta idea del país abanico que tomó también de Bunge, ¿no?, Frigerio, en la construcción de su primera idea desarrollista. Segunda, integración. La integración presupone una integración política, es impensable el salto al desarrollo con un peronismo proscripto, por eso el pacto. Después, si quieren, vamos a hablar un poquito sobre el pacto en términos políticos, pero el pacto para Frigerio no es un pacto meramente electoral, de un partido desprendido, la UCRI, del viejo tronco radical, sino que en la visión frigerista, dice, Perón nos entendió, Perón también nos entendió. ¿Qué Perón habría entendido el proyecto desarrollista? El Perón que en el exilio escribe dos obras, Las fuerzas, el derecho de las bestias, y Los vendepatria, donde cita muchas editoriales textuales del órgano conceptual del desarrollismo frigerista-frondicista, que ahora vamos a ver en la revista Que. La tercera expresión de la integración como precondición para el desarrollo es la integración regional, la idea de la unidad latinoamericana, la idea de la integración latinoamericana y panamericana. Por eso, cuando Kennedy hace la Alianza para el Perón, también en la visión frigerista-frondicista, y la de Kubitschek y Jaguar, dicen, bueno, Estados Unidos nos entendió tan bien finalmente, dejó de lado esa cierta tensión o desconfianza para la Comunidad de América Latina y está acompañando este proyecto. La otra clave interpretativa es fortísima para la Argentina, para un argentino o para un brasilero, en los 50. Frigerio le llamó eso el Estatuto del Subdesarrollo. El Estatuto del Subdesarrollo. A un argentino o un brasilio decir que Argentina es un país subdesarrollado en 1950 es muy fuerte, es inaceptable, casi es una provocación para cualquier argentino de centro, de izquierda, de arriba o de abajo. ¿Por qué? Porque Argentina y Brasil, lo mismo, estaban nacidos para, nacidos para ser potencia, y era impensable. En el caso de Brasil, o más grande del mundo, Maracaná, inaugurado en el 50, se acuerdan, para el Mundial, el Amazonas, Garota de Ipanemó, es impensable. Para Argentina también es impensable concebirse como un país subdesarrollado. Eso es África, eso es Asia, no Argentina. A ver, si ustedes pueden acompañarme en esta reflexión, que fue la reflexión histórica que hicieron estos grupos de intelectuales, politólogos, sociólogos, hombres de pensamiento, que acompañaron la génesis de las ideas desarrollistas argentino-brasileras, van a entender que esa era la condición. Si no se aceptaba esa clave interpretativa, era impensable poder recurrir a la ayuda externa. Si se creía que eran países potencialmente desarrollados, se acuerdan, en vía de desarrollo, fue la concepción, entonces la vieja idea del nacionalismo de Perón, o de Vargas, del Vargas Trabalista, o de Cárdenas en México, o de Nácer en Egipto, o de Mariscaldito en Yugoslavia, presuponía no tener ningún tipo de necesidad de esa ayuda externa. Asumir el estatuto del subdesarrollo es la precondición para entender que ese, y usa la palabra que usan los teóricos de desarrollo, ese despegue, ese take-off, ese despegue finalmente necesario, si no recibía, otro concepto, otro teórico de desarrollo, un big push, un empujón, dado el estatuto del subdesarrollo, era impensable hacerlo. A ver, es algo que es fuerte que los grupos nacionalistas no lo aceptaran, porque de hecho Europa había tenido, la Europa de posguerra, el big push del plan Marshall, la Europa del bloque soviético, que había tenido su big push, que fue el Comecon. Pero estos países sudamericanos, que habían creado un discurso nacionalizante, autosuficiente, este va a ser quizás uno de los puntos más fuertes, más dicotómicos, y que van a terminar finalmente haciendo frustrar el proyecto desarrollista en ambos países. Un análisis comparado porque creo que es importante, porque de hecho lo hay y amplía quizás las miradas. La tercera clave interpretativa, a ver si me puedo explicar bien, es el ismo del desarrollismo, presupone lo que se llama una torsión discursiva o torsión conceptual. Es pasar del modelo nacional, del modelo nacional de desarrollo, Volta Redonda, Petrobras, Electrobras en Brasil, YPF, tiene que estar nacionalizado, no se puede tocar, el Estado es aquel que a través del complejo siderúrgico de Somisa, Alto Somosap, la idea que estamos haciendo un salto cualitativo endogámicamente, sin necesidad de capital externo, eso fue lo que se pudo sostener en los 40. Ya el propio Perón, lo que los grupos nacionalistas lo juzgaron de contradictorio, había asumido esa torsión conceptual cuando hizo el contrato con la California. El propio Perón que había puesto, Zampay mediante, en la constitución del 49, tocar el subsuelo es tocar a la patria, es un Perón que va a tener que hacer esa torsión discursiva y aceptar, borrar de alguna forma en la praxis aquello que había quedado cristalizado en el discurso nacionalizante. Nacionalizante que venía, ustedes lo vieron en otras charlas de pensamiento económico, de la vieja tradición de que el subsuelo, especialmente YPF, no se tocaba porque la vieja tradición Mosconi decía, y Mosconi, Rigoyen decía, ni explorar, ni sacar, ni extraer, ni comercializar el petróleo, salvo por el Estado. El famoso contrato de petroleros al cual el propio Frondizi se va a oponer, el Frondizi, se acuerdan, en Petróleo y Política, va a ver como el mismo Frondizi va a tener que hacer esa torsión. Frondizi era demasiado inteligente y ustedes saben los famosos discursos que dicen, entre el archivo que me condena, digamos, entre mis declaraciones que me condenan por haber dicho que el petróleo solamente tiene que ser nacionalmente extraído, y el Presidente que está hoy presentando la batalla del petróleo, prefiero que al intelectual lo juzguen de incoherente, y no al Presidente que le permitan hacer este verdadero salto cualitativo. Esto que parece sencillo es muy complejo y va a recibir las enormes críticas de todos aquellos sectores que, desde una izquierda nacional, ustedes la semana pasada vieron a Jauretche o a Scalabrini, desde los sectores de la izquierda revolucionaria, desde sectores nacionalistas en sus distintas vertientes, esta torsión conceptual no la van a aceptar. ¿Por qué a Perón no le pasó esto? Porque Perón en 55 le hacía el golpe y en la memoria, que no es historia, la gente cuando le preguntan de qué Perón se acuerda, se acuerda del Perón nacionalizante, no de este Perón protodesarrollista. Si entienden esto, en realidad la clave frigerista, frondicista, la pregunta es, si aceptamos que la integración es la precondición para el desarrollo, la pregunta que todo el tiempo el grupo frondicista, frigerista, se hacían para ver si las decisiones que estaban tomando eran efectivamente correctas o no, su clave interpretativa es un poco el título de mi libro, ¿qué nos hace más nación? ¿Qué nos hace más nación? Yo ponía la contratapa, ¿ser un país petrolero o con petróleo? ¿Qué nos hace más nación? ¿Ser un país con minerales o minero? ¿Qué nos hace más nación? Mantener en el subsuelo intocable, soberanamente, los recursos y tener que importar esos mismos recursos o asumir cierta lógica que aparezca en el corto plazo recurrir al financiamiento externo, pero que en el mediano y largo plazo nos va a hacer más nación. ¿Qué nos hace más nación? Es la clave hermenéutica, la verdadera clave interpretativa para pactar o no pactar con el peronismo, incluir o no incluir a las Fuerzas Armadas, hacer acuerdos sectoriales o no. Bueno, eso es lo que permanentemente amerita las decisiones de ese grupo, frondicista, frigerista, concretamente ustedes saben el grupo de frigerio, esto que se llamó la usina, y quizás esa sí sea la impronta que ha heredado por lo menos su nieto. Esta idea de, lo vemos hablando y acordando con. Modelo de industrialización sencilla, y si sencillo, se llamaba sencillo porque para reemplazar la industria nacional, o por industria nacional, bienes de consumo, no se necesitaba mano de obra calificada, no se necesitaba un management complejo, no se necesitaba un gran financiamiento, no se necesitaba tener empresarios competitivos. Eso acostumbró a nuestros industriales, entre comillas, ¿se acuerdan? La CGE, esos industriales que quieren el país, a asumir que el Made in Argentina era caro, de mala calidad, pero protegido. Cuando había que competir, eso presupone, y eso el ismo, implicaba aumentar la productividad, ser más eficientes, y muchos sectores también que habían crecido con el modelo de la autarquía y de la industria cerrada, también se van a poner a Frondizi, ¿no? Digo, la pregunta del encuentro hoy es, ¿cuándo y por qué adoptó Frondizi las ideas frigeristas? Hay una tesis fuerte, ese ismo, ese desarrollismo es Frigerio, ¿no? Frondizi se va a fascinar con Frigerio, y Frigerio va a acuñar con un grupo muy temprano, en el 46, un grupo multidisciplinario que no son necesariamente pensadores, si bien Frigerio había pasado por la facultad, pero había tenido una vida y un desarrollo más empresarial, pero en ese paso por la universidad, él había tenido contactos con intelectuales, literatos, químicos, ingenieros, que formaron parte de un protodesarrollismo en el 46, y el órgano de difusión fue una revista, se llama la revista ¿Qué sucedió en 7 días? Revista que ustedes conocen en su versión renovada en el 56, como órgano de prensa de Frondizi, pero había nacido en el 46, en agosto del 46, ni bien Perón asume, se cierra en el 47, cuando no tiene mejor idea este grupo de revista ¿Qué? de poner en la tapa a Libertad Amarque, ¿no? Los más jóvenes no saben qué es eso, pero actriz famosa que tiene celos, Eva del Libertad Amarque, y eso fue de alguna forma una crítica al modelo peronista. Ese primera y proto imagen del desarrollo tenía ingenieros, tenía pensadores, piense que uno de los redactores era Ernesto Sábato, amigo de Frigerio, al cual Frigerio después le va a dedicar la primera edición del túnel, y un grupo que estaba pensando los problemas argentinos en clave de complejidad, tomando ciertos elementos como Bunge, ciertos elementos como los análisis de distintas áreas, para tratar de ver la compleja situación de la Argentina en esa clave multidisciplinar. Entonces, el objetivo de hoy es ver las ideas en esa etapa genética del desarrollismo. Un famoso libro que el grupo Frigerio, primera etapa de que publicó, que se llama Geografía económica y social de la Argentina, ¿Somos una nación? El autor es Jacobo Hoffback, pero Hoffback redacta eso que el grupo frigerista efectivamente pensaba. Entonces uno puede entender que en esa famosa obra fundacional de Hoffback está también un poco la impronta de Frigerio. Estalinista, dicen algunos. Es cierto, tienen una matriz marxista hegeliana, no por adherir al modelo de planificación soviética, sino por entender que la herramienta conceptual para entender los problemas estructuralmente hablando tiene que ver con una lectura de los clásicos. Marx es un clásico, Smith es un clásico. Cuando estaba haciendo la tesis y me entrevisté con Rogelio Nieto para ver qué libros leía tu abuelo, mi abuelo nos hacía leer todos, de todo, pero especialmente el primer libro que nos hacía leer el abuelo era La riqueza de las naciones y El capital. Presuponiendo que, tomando especialmente el elemento nacional. Por eso también nos hacía leer y hacer escuchar folclore. Por eso en las primeras tapas de esa primera que aparecen poetas, aparecen hombres de ciencia, aparecen deportistas, que construían este elemento nacional. ¿Por qué insisto con esto? Porque también ese elemento nacional explica por qué en la segunda que, del 56, estén como columnistas estrellas, nada más y nada menos, ustedes lo vieron la semana pasada, que Arturo Jauretche y Raúl Escalarini Ortiz. Escalarini va a terminar siendo, por muy poquito tiempo, lo vamos a ver, el director de qué, cuando Frigerio se va a la gestión política. Este entonces es el hacedor del proyecto. Rogelio Frigerio en una tapa, la de negro, conversaciones con Frigerio, y en la otra, a propósito, el que está al lado no es Frigerio, es Favalli. Favalli es el ideólogo del Eternauta. Si ustedes leyeron el Eternauta, Osterheer publica el Eternauta en el gobierno de Frondizi. Y si uno ve algunos contextos de esa famosa obra, está el ejecutor de la política y está el pensador. Y de hecho, si ustedes ven o han leído, son fanáticos de esa historieta, van a ver que la única referencia política que se hace es un bote a Frondiz, en una de las paredes de una Buenos Aires invadida por... Año clave entonces es el 58. Yo digo que se hace visible ese año 58, esa torsión conceptual del modelo de creer de que se podía crecer con lo propio, aceptar el ismo del Fondo Monetario, o de las inversiones extranjeras directas. Los meses decisivos son... Y acá nos empezamos a meter con esta revista ¿qué? Reportaje de Caracas. ¿Qué es eso? Rogelio Frigerio, que el 4 de febrero del 58, director de la revista ¿qué? Ya en su segunda etapa, se va a Caracas. ¿A qué? A dialogar con el que está exiliado en Caracas. ¿Qué dialoga Frigerio con el exiliado en Caracas? Con el dictador de puesto, con el tirano de puesto. ¿De qué dialogan? La historiografía tradicional dice el pacto. Votame, vota a la UCRI. Recuerden que la UCRI había salido segunda, o mejor dicho, tercera, en la votación que se había hecho para la reforma de la Constitución en el 57. Primero voto en blanco, segundo UCRP, tercero UCRI. Si sumamos voto en blanco más votos de la UCRI, eso da matemáticamente los votos que saca Frondizi luego. Pero en la imagen de Frigerio, y investigando mucho sobre, incluso compartiendo con los grupos de viejos frigeristas frondicistas a los cuales entrevisté, está esta idea. Y de alguna forma es lo que Frigerio nos quiere hacer entender. El pacto no fue un pacto electoral, no se confunda, fue un pacto programático. ¿De qué hablamos de Perón? De las editoriales que él había hecho en la publicación donde, de alguna forma hizo una revisión, revisitaba Perón en su acción gubernamental, las fuerzas y el derecho de las bestias, y en los vendepatres. En los vendepatres, si ustedes tienen la posibilidad de leer el libro, hay editoriales completas donde de alguna forma lo que dice Frigerio es Perón finalmente se convenció. Perón nos entendió. Por eso, por eso nos está apoyando. Uno puede decir, bueno, es una lectura demasiado frigerista de la historia. Bueno, eso es la provocación que quiero generar en ustedes hoy. Quizás una relectura también no tradicional, historiográfica, y ciertos clichés que quizás ameritan a ser revisitados. Perón es un pragmático, es un cínico, es un oportunista. Pero lean ustedes, efectivamente, se puede leer en los vendepatrias que Perón toma las editoriales de Scalabrini o de Jauretche que están puestas en qué. Entonces, Frigerio dice, en realidad lo que vamos a hacer con Perón es ese pacto de integración, precondición para el desarrollo. Scalabrini, lúcido, dice, cita textual que podemos leer, en la página 8 de esta columna, de este número de qué. La actitud actual de Frondizi de sostén de la independencia nacional y de resistencia a las pretensiones de los capitalistas extranjeros es circunstancial y consecuencia de un cálculo electoral ocasional o podemos o no confiar en que si logra el poder sus acciones se orientarán sobre la línea de sus promesas y no sobre la línea de la conveniencia del extranjero. ¿Qué está diciendo Scalabrini? A ver, ¿este nacionalismo, este ismo, es un modelo nacional desarrollista o cierta apelación al capital extranjero no estaría insinuando otra cosa? Lo dice Scalabrini que había tenido muchos reparos en el contrato de los católogos petroleros de Perón con la California. La tapa, Frigero y Somonio, ¿no? significa misión cumplida. Fue a Caracas misión cumplida. Digo, ¿cuán secreto es este famoso pacto que después la historiografía dijo que fue un pacto secreto, oculto? Y además, ¿qué mirada incluso la historiografía nos pone un tanto infantil de la política? O la política no es pacto. O la política no es acuerdo. Y digamos las cosas como son, ¿la política presupone pactos en sesiones públicas? ¿O no hay acuerdos dentro de las comisiones para determinar determinados proyectos? La política no es pacto. Este pacto fue un pacto casi espurio al modo del pacto Roca-Ranziman que ustedes veían en otros encuentros. ¿Están así o hay una exageración? ¿O no es un acuerdo electoral programático? Porque es cierto que hubo una lógica de levantar la proscripción al peronismo, yo mando al voto blanquismo a cambiar y votar a la UCRI. Pero aparte de eso, ¿no había detrás de eso una suerte de pacto en este último perón protodesarrollista? Ese perón es el que creyó a ver Frigerio y por eso Frigerio dice, misión cumplida, hemos logrado el acuerdo clave. Hierro y petróleo, dos batallas que debemos librar. Y fíjense, los dibujitos son, uno es Scalabrini, el de arriba y el de abajo obviamente es Jauretche. Scalabrini y Jauretche si creen que hay solamente una conveniencia electoral y un acuerdo programático, ¿por qué? Son columnistas de qué. Quizás, dicen algunos, es porque Frigerio de alguna forma los engañaría, les hizo creer que el modelo es un modelo nacional de desarrollo, es un modelo que no tiene que recurrir al big push externo. Por eso Scalabrini y Jauretche estuvieron en qué? Lectura plausible, porque de hecho cuando empiecen a recurrir al financiamiento externo es obvio que ahí sí se va a ir Scalabrini, primero Jauretche y después Scalabrini. Perón explica por qué y cómo apoya a Frondizi. Frondizi asumió el primero de mayo del 58. No sé cuál oculto es el pacto, está diciendo en la tapa Perón explica por qué y cómo. Algo que Frondizi sí hijo, así nos dejaron el país. Así nos dejaron el país. Digo, vamos a hacer un salto cualitativo bajo esta herencia. Esta herencia es importante que la explicara por qué. Porque lo que tenía que insistir conceptualmente es el estatuto de subdesarrollo. Bajo estas coordenadas somos subdesarrollados. Bajo estas coordenadas pretender aunque me hubiera gustado dice Frondizi porque de hecho yo fui el del petróleo y política aunque me hubiera gustado hacer el salto cualitativo con financiamiento interno no podemos. Está justificando a priori esto que después va a ser una necesidad. Recurrir a la ayuda externa en el corto plazo en algunos rubros que concejaban estratégicos. Segundo elemento ¿por qué Frondizi dice así nos dejaron el país? Porque yo le dije que el papá de la teoría del desarrollo fue un joven brillante economista llamado Raúl Previch. Pero Previch en el 55 ya como secretario de CEPAL sede en Chile el gobierno se acuerdan de la revolución libertadora lo convocó en el verano del 56 para que hiciera un diagnóstico de la Argentina y el famoso luego informe Previch exageró quizás porque Perón lo había sacado y lo había sacado el Banco Central perdón el Previch que viene es un Previch que le salió un poco el gorilismo ¿no? No fue el economista brillante CEPALINO que planteó una alternativa desarrollista sino fue el Previch del contexto de funcionario del gobierno conservador que cuando tiene que verselas con la herencia del Perón insiste en se acuerdan informe preliminar moneda sana o inflación incontenible en los brutales la brutal herencia del peronismo al cual Perón le va a contestar en las fuerzas el derecho de las bestias ¿qué hace en las editoriales de que hábilmente Frigerio demoniza a Previch? Previch es el criptoindustrialista Previch es el que va a marcar entonces la herencia del que no entendió la impronta del modelo nacional popular de Perón y ese Previch es el que demoniza en las editoriales y por eso Previch está siendo el elemento que le permite atraer a Frigerio a sectores indiscutiblemente asociados con el campo nacional y popular que eran los viejos forjistas Scalabrini y Jauretchi ¿se acuerdan? Plan Previch retorno al coloniaje había sido el libro cabecera de Jauretchi y entonces esta idea de que el Frigerismo frondicismo presupone no estar de espaldas sino acompañar el proyecto nacional y popular con algún matiz necesitaba presentarlo a Previch no como el padre junto con Celso Furtado ¿se acuerdan? el economista brasileño de la corriente estructuralista cepalina sino como el miembro de ese modelo conservador de los 30 que sangraba por la herida y que había hecho un informe mentiroso sobre la herencia de Perón por eso también exagerar la herencia recibida función del capital extranjero en un plan de desarrollo económico de signo nacional y popular función del capital extranjero en un plan de desarrollo acá lentamente están tratando Frigerio Frondici Frigerio de decir que el capital extranjero no es demonio sino es aquel que en función del desarrollo nacional y popular tiene tiene razón de ser disculpen la ironía pero le pasó un poco también al propio Perón ese Perón que nadie se acordaba cuando Perón hace el contrato con la California cómo se cantaría la marcha peronista en cuyas estrofas dice por ese gran argentino que supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo el capital cómo hacía cuando Perón hizo el contrato con la California se bajaba el volumen y Hugo del Carril en esa parte no hablaba y después arrancamos con el estribillo Perón Perón muy hábilmente por eso digo me fascina este tema de ir desentrañando una madeja donde a veces si nos lo juzgamos con los clichés a veces ideológicos que solemos revisitar el pasado termina no entend o sea termina achicando la capacidad interpretativa de ese pasado mucho más complejo discursivamente más complejo fíjese todo esto son editoriales y notas de ese año 58 hasta acá llegó mi amor dice Arturo Jauretche reflexiones finales en un año de acción la editorial de el gran Jauretche es levanto el caballo no de sencillo no dejo de acompañar el proyecto pero por un tiempito me retiro no volvió nunca más obviamente y uso un concepto que es muy importante ustedes tuvieron una charla con el doctor Enrique Aguilar y Enrique Aguilar sigue a un politólogo que se llama Oushock y Oushock habla de la babelización de la política babel es la metáfora en la cual creíamos estar hablando de lo mismo y el concepto de desarrollo empezó a transformarse en la polisemia conceptual en un concepto donde evidentemente no estamos todos al mismo lado y me gustó el concepto de babelización porque lo usó en las propias fuentes históricas cuando se tiene que ir Jauretche diciendo evidentemente yo entiendo el desarrollo con un modelo nacional y popular con capital particular argentino estatal privado y acá me parece que hablando de desarrollo estamos hablando de una cosa distinta no quiso ser grosero y dice bueno levanto el caballo no me bajo del todo pero usa el concepto de babel cuando de babel la torre al cielo se levantaba el que pedía el yunque en vigornia es el yunque martillo se le alcanzaba yo pido una cosa y me están pegando por otro lado prefiero retirarme se retira Arturo Jauretche y Scalabrini todavía no fíjense Frigerio pasa le deja la posta de la revista que a Scalabrini porque se tiene que ir como asesor del presidente como secretario económico y social de Frondizi y por unos meses nada más Scalabrini es el nuevo director de que pero como Scalabrini no está también en esta mirada de entender el desarrollo como un modelo nacional desarrollista cómo va a aceptar puede aceptar Scalabrini que se recurra al capital extranjero Scalabrini muy hábil trata de ver cómo va a manejar los contratos petroleros y si esa negociación con petroleras extranjeras no presupone romper esta lógica del nacionalismo petrolero que viene de la larga tradición radical del cual obviamente Jauretche había sido parte con el grupo Forja no le gustó mucho a Scalabrini el tema de la contratación directa porque a diferencia de lo que hizo Perón de contratar a una gran firma de desprendimiento de la Standard Oil que era la California Petrol lo que hizo Frigerio fue con Sábato es negociar pequeñas contratos con pequeñas de locación de servicios de exploración con pequeñas y medianas compañías extranjeras de multiplicidad de origen nacional y acá viene la otra clave ¿qué nos hace más nación? ¿esperar a que de alguna forma YPF logre tener financiamiento y sacar el petróleo o hacer estos contratos de locación de exploración y extracción que es lo más caro terciarizar el servicio sin vender YPF sin desprender YPF lo que no le gustó a Scalabrini es que no hubieran sido contratos fueron contratos directos y no contratos de licitación pública por lo tanto Scalabrini lentamente va como su compañero Jauretche salirse de fíjense acá hay otra clave interpretativa la mayor cantidad de petróleo en el menor tiempo posible ¿qué insumo no tiene la experiencia desarrollista latinoamericana? ¿qué insumo no tiene Kubitschek en Brasil? ¿qué insumo no tiene Frondizi en la Argentina en estos países que son potencialmente ricos? ¿cuál es el insumo escaso? el tiempo ustedes saben cómo le llamó Kubitschek a su proyecto plan de metas ¿cuál fue el eslogan? 50 en 5 vengo en 5 años de gobierno a resolver 50 años de trazo estructural del Brasil la otra lectura del 50 en 5 vengo en 5 años de gobierno a generar 50 años de progreso para Brasil es ahora o nunca ¿qué está pasando en la década del 50 entre el 55 y el 62 ¿qué está pasando? Europa se está reconstruyendo porque Estados Unidos y la Unión Soviética están mirando a Europa Plan Marshall Comecon OTAN Pacto de Varsovia lo que dice Kubitschek y Frondizi este es el momento las dos grandes potencias del mundo bipolar del cual no queremos alinearnos estrictamente están mirando para otro lado están haciendo otra cosa están usando su mirada en la reconstrucción de sus bloques de la coexistencia pacífica ahora es el tiempo es el momento de hacer el salto cualitativo es el momento en el cual negociando hábilmente podemos lograr ser un país no con petróleo sino petrolero por eso fue la batalla del petróleo por eso es tenemos que en 3 años lograr autoabastecimiento la obsesión de Frondizi es el tiempo ingenuo de pensar quizás Kubitschek y Frondizi de que si todos los sectores de la política y sociales entienden que el salto cualitativo del desarrollo se dio en el corto plazo todos van a ser desarrollistas me he encontrado con muchísimos desarrollistas expost que en el 58 dijeron Frondizi Maquiavelo traidor comunista que lindo hubiera sido si que oportunidad perdida fue eso lo tenían claro ese era el momento ese era el despegue la metáfora del despegue la estoy insistiendo porque repito es la imagen que usa Wolfgang Rostov que es uno de los teóricos del desarrollo despegue porque además simbólicamente Brasilia tiene la figura de un avión en su diseño futurista de Niemeyer despegue porque estamos en la década del 50 que es la década espacial entonces estas metáforas son claves para entender es el ahora es el ahora Scalabrini sigue unos meses más fíjese todavía Scalabrini no renunció el petróleo estará siempre en nuestras manos el petróleo estará siempre en nuestras manos eso es lo que de alguna forma intenta decirle el binomio Frondizi y Frigerio no estamos vendiendo la petrolera estamos terciarizando lo que YPF no tiene ni capacidad técnica ni financiamiento para hacerlo están citando explícitamente a Perón lean por favor las fuerzas del derecho de las bestias esos nacionalistas de opereta SIC Perón que creyeron que porque yo hice un contrato de locación para que la California explorar y extraer el petróleo que YPF no podía hacerlo estoy vendiendo el patrimonio nacional y me estoy dediciendo de la constitución del 49 el petróleo está en nuestras manos dice Frondizi y Frigerio parafraseando al viejo Perón Perón dice a ver es un chiste es como si me dijeran que porque yo alquilé mi propiedad estoy dejando de ser propietario porque estoy terciarizando una función que el Estado no puede ser lo que pasa es que Perón fue del 55 ese Perón protodesarrollista no nos acordamos porque estuvieron los bombardeos la lucha con la iglesia eso es lo que especialmente Frigerio quiere rescatar de la integración con el peronismo no me estoy metiendo en lo que efectivamente pasó este es un siglo de pensamiento y acá es como la editorial de la renuncia de Scalabrini a que no se justifica la desazón de los buenos patriotas ni el ataque de los otros esta es la despedida de Scalabrini el ataque yo no quiero atacarlo porque creo que cree la autoridad intelectual en el proyecto de Frigerio creo que es sincero lo que plantea me parece que Frondizio es un político honesto no creo en su deshonestidad ni creo que no sean patriotas no me cabe criticarlo como si hicimos con Previch retorno al coloniaje pero hasta acá llegó mi amor dice Scalabrini porque evidentemente yo no puedo esto que es nacionalismo de fines pero no de medios porque la imagen y la metáfora de Yaguaribe para Brasil también la adopta Frigerio para la Argentina no me pidan tanto hasta acá llegué yo no entiendo el desarrollo si no es con el desarrollo nacional con un modelo nacional desarrollista no me vengan con que hacer un acuerdo stand by con el fondo es parte de la necesidad que tenemos para hacer el despede no me vengan con que con la ley de inversión de capitales extranjeros efectivamente estamos desarrollando a la Argentina hasta acá no lo entiendo no es que no lo entienda intelectualmente pero no adhiero esa torsión conceptual no llego y para terminar una metáfora visual esto se llama la cinta de Moebius la usan mucho en la topología lacaniana la usé como un modelo para ver que si uno sin moverse de esa cinta sin salirme de la cinta empiezo donde está ese segmento vertical empiezo por ese segmento y sin darme cuenta termino del lado de afuera empecé del lado de adentro y termino del lado de afuera esto es la imagen que yo quiero que ustedes ahora con algunos datos puedan compartir estos cinco minutitos que quedan para entender lo que discursivamente llamé torsión conceptual en el origen en el origen en la génesis de la idea del desarrollo bueno aparentemente todos comparten de qué hablamos cuando hablamos de la primera que 46-47 hablaba del desarrollo y el que nos hace más nación del título de mi libro era parafraseando de alguna forma esa idea fundamental y ese escrito fundacional de en geografía económica y social argentina somos una nación signo de pregunta la declaración de Avellaneda era ustedes conocen esa declaración donde la rama intransigente del radicalismo tiene algunos elementos progresistas por ejemplo la reforma agraria no la reforma agraria bajo el modelo socialista sino hacer del agro también y revisitar la estructura de la propiedad de la tierra para hacer del agro también una empresa agrícola eso va a ser una de las también sugerencias de Prevish y la Cepal del 49 la idea de que América Latina rompa estructuras del pasado que impedían estructuralmente el desarrollo porque básicamente el latifundio definido como improductivo impedía concebir la propiedad de la tierra en un sentido productivo de desarrollo ¿estamos de acuerdo con esto? aparentemente sí lo mismo que Perón ese Perón en el exilio de las fuerzas del derecho de las bestias y el Perón de los 20 patria aparentemente estarían todos de acuerdo en los orígenes de qué entendemos por desarrollo ¿qué entendemos por desarrollo entonces? ¿qué nos hace más nación? la integración y el desarrollo ¿estamos de acuerdo? ¿acompañamos el proyecto? sí hasta el 58 sí con este frondizi que electoralmente pero también programáticamente hizo un acuerdo con Perón tomó herramientas de la mirada cepalina tomó herramientas de forja y de los viejos del viejo sector del campo nacional y popular forjista tomó ideas del radicalismo más progresista del cual Frondizi era uno de los miembros de ese MIR y tomó como antecedente la primera que sin embargo a partir del 58 vimos empieza Babel no estamos hablando de lo mismo aparentemente cuando hablamos del mismo concepto y esa Babel que se acuerdan fue la maldición divina para que los hombres no tendieran creyendo entenderse porque no dejaron de ser hombres sin embargo a medida que ascendían por los escalones de Babel la conjunción era cada vez mayor entonces no entendemos ¿qué significa para vos el desarrollo? y entonces en la segunda ¿qué? evidentemente el desarrollo para Frondizi y Frigerio era algo muy distinto que el desarrollo nacionalmente concebido para el primer Perón para el grupo nacionalista para Jauretche y para Scalabrini la declaración de Chascomus es el otro documento que en teoría nació del grupo intransigente del 46 pero ahora me estaba cambiando seguimos siendo intransigentes pero la intransigencia parece que es otra cosa la intransigencia puede asumir algo que en el 46 no asumiría pero Frondizi es el mismo pero evidentemente ha hecho un cambio a ver ha hecho un cambio sin moverse no se fue de la UCRI no se fue de la misma identidad pero está haciendo una torsión fíjese en Babel en el dibujito sin haberse movido ya está dando un viraje ¿qué pasó con el escrito del 54 petróleo y política? bueno ustedes saben que hubo otras dos publicaciones petróleo y desarrollo en el 62 escrito unos meses antes por Frigerio donde revisitaba las editoriales de los principales periódicos donde entendían y alababan la batalla del petróleo y Petrolinación escrito en el 63 un escrito exposo ya no está más en el gobierno pero están tratando de explicitar qué pasó Frigerio tiene un libro fundacional que es fascinante porque es un tratado de teoría práctica de praxis política de praxis teórica que se llama las condiciones de la victoria en los que fue en el 58 el primer editorial y a medida que iba avanzando todos los años hacía una reedición y en el prólogo iba revisitando lo que él estaba aplicando entonces es fascinante la idea de pensar un proyecto y pensar una praxis y viendo como bueno esto suena hegeliano obviamente lo que dijeron Frigerio es comunista bueno evidentemente esa matriz si es analítica es comunista pero en realidad es marxista o en realidad hegeliana entonces lo que está diciendo Frigerio es bueno a ver están exagerando ser hegeliano no necesariamente implica ser marxista significa tomar una matriz de tesis antitesis y síntesis ¿cuál es la síntesis? la integración frente a el modelo nacional y el capital extranjero ¿cuál es la síntesis? el desarrollismo frente a crecer con lo propio que no podemos porque es insuficiente el capital y abrirse indiscriminadamente a las inversiones extranjeras la síntesis ¿cuál es? es el desarrollismo o sea un proyecto nacional de corto plazo que en el de largo plazo que en el corto plazo usa recurre estratégicamente en algunos puntos al capital extranjero sí muy lindo pero muchos sectores dicen traidor maquiavelo comunista no estamos hablando de lo mismo frente a Babel lo que ocurrió es la dispersión la diáspora el éxodo y muchos acompañantes del proyecto desarrollista se fueron se fue Scalabrini Frigerio en las condiciones de la victoria tratar de explicar ustedes saben el caso de Frigerio es fascinante él es exiliado es un exiliado de su propio gobierno porque las fuerzas armadas lo obligan a renunciar y entonces desde su exilio en Montevideo y con el grupo que tenía acá de la usina de pensamiento todo el tiempo hacían política siendo exiliado forzosamente porque el presidente de Frondisi lo tiene que exiliar porque la idea es que no se hace más nación Frigerio como asesor visible o Frigerio afuera que no se hace más nación que Argentina haga el salto al desarrollo en el 62 y con esto termino Frondisi y Frigerio marca el fin del sueño desarrollista se acabó el sueño desarrollista hay dos expresiones posteriores la primera es Arturo Illia Illia dice se puede hacer el proyecto desarrollista pero con capital nacional Illia vuelve al paso anterior Consejo Nacional de Desarrollo anula los contratos petróleos de Frondisi y volver a creer que YPF no va a ser la batalla del petróleo ganada se pierde Argentina vuelve a ser un país con petróleo pero no petrolero un país con petróleo que importa petróleo Illia discursivamente se queda bajo el modelo discursivo nacional desarrollista el otro momento de desarrollo exposo a la experiencia de Frondisi fue la primera etapa primerísima etapa de Longaniato recuerden que en el 64 hay golpes en Brasil y entonces los militares brasileros dicen se puede hacer un modelo de desarrollo sin necesidad de compatibilizar crecimiento económico y democracia lo que O'Donnell llamó el modelo burocrático autoritario el régimen burocrático autoritario entonces la idea del desarrollo con un modelo no democrático tuvo una breve primavera en el modelo brasileño y una más brevísima primavera en el primer gabinete desarrollista que fue el de Salim May de Onganía hasta que Onganía se transformó en monetarista cuando lo trata Kegel Bacena como ministro el fin del sueño del desarrollo quizás sea el fracaso de un proyecto de una nación que quizás terminó añorando lo que pudo haber sido y no fue bueno muchas gracias bueno la verdad que antes que nada pedirte disculpas porque bueno tengo que atender que senadores que me llaman y me he tenido que levantar varias veces no quise interrumpir pero bueno vi gran parte de la magistral charla que nos diste solo se me ocurre pensar dos cosas de aquel de lo que hicimos en un hogar radical y nos hicieron algunos nosotros pensamos no bueno si yo hubiera vivido en los 60 y hubiera sido joven y hubiera militado me hubiera ido con noblía y hubiera estado de acuerdo con esas con esas ideas pero bueno nosotros éramos de una la verdad que esa tensión me parece que tuvo que ver con los personalismos un poco más que con las con las ideas porque la idea del desarrollo o con esa presencia del nacionalismo porque también el perón ese que en el 50 y pico firma con la California porque también se había agotado un modelo o empezaba a agotarse un modelo de sustitución de importaciones y la Argentina ya no podía financiar con sus exportaciones primarias un proceso y se ve obligado a cambiar no sé que tan sincero fuese cambio para entender porque todas las ideas argentinas digo aparecen muy buenas pero mientras que hay plata que la exportación primaria permite subsidiar cierta industria y mantener el balance de pago más o menos equilibrado no hay mucha y de pronto cuando vienen las crisis empezamos a decir bueno porque no nos desarrollamos de otra manera no hay un poco de eso un poco en esta discusión histórica que nunca se salda a ver coincido y la coincidencia implica Babel a ver de que hablamos cuando hablamos de voy a hacer algo que no se debe hacer que es un poco lo que usted hizo y yo también lo voy a acompañar lo que es lo contrafáctico que hubiera pasado si un historiador académico nos colgaría nos quemaría en la hoguera pero no importa porque estamos jugando porque es un ciclo de pensamiento el pensamiento presupone y felicitándonos incluso por las otras charlas la verdad que fue muy rico esta lógica de pensar porque es pensar sé desde el pasado y pensar no como dice usted que hubiera pasado si no viene el golpe del 55 que hubiera pasado si Vargas no se suicida en el 54 una respuesta tentativa en el plano de la provocación hoy vine a provocarlos fue la experiencia del generalismo franco del generalismo franco en España a ver claramente Perón se estaba desdiciendo porque se habían agotado la primavera de los commodities y entonces ese financiamiento del modelo nacional del modelo de autarquía independencia económica discursivamente hablando se mantenía con el IAPI malas cosechas a partir del 49 en un mercado que se había acostumbrado y se había creído de un empresariado nacional la CGE no la vendepatria de la UIA a la cual cerramos y intervenimos sino los empresarios que acompañan el proyecto nacional y popular el peronismo es esa alianza estratégica CGTSG ¿no es cierto? ese Perón se desdice se desdice o es que como dice usted muy bien tiene un problema de financiamiento pero Perón comienza ilusidamente ve el salto del ICI sencillo al ICI complejo de la industria del consumo fascinante que gana votos a la industria que promete una colada de acero a 10 años que promete el autoabastecimiento de petróleo a 5 que promete la gente suele votar capacidad de consumo no vota proyectos por lo menos en Latinoamérica el largo plazo nos resulta demasiado lejos por eso digo lo que traté de explicar o de pensar conjuntamente con ustedes es esta torsión discursiva a veces esta cosa de que cuando vos exacerbaste el discurso nacionalizante tratar de hacer un viraje es medio difícil le pasó lo mismo al propio Vargas el Vargas que había pensado y ha empezado en su etapa trabalhista en la etapa del Vargas que vuelve después del interregno que deja ser el Vargas filofascista del Estado Novo cuando el 45 se va Vargas vuelve en el 50 y ese Vargas ya empieza a hacer el viraje no basta ahora con los commodities hay que buscar transformar el aparato productivo Vargas se suicida en el 54 Cubillec asume en el 55 y los viejos grupos del nacionalismo brasilero el Instituto Superior de Estudios Brasileros el ISEP o el IVESP consideran que el verdadero desarrollo solamente es con capitales de Brasil porque Brasil es el más grande de todo el mundo y decir que son subdesarrollados es impensable es inadmisible entonces a Cubillec o a Frondizi les pasa eso quedaron muy pegados asumieron muy pegados a un modelo discursivo que había endulzado los oídos que había sido muy fascinante porque es fascinante a quien no quiere crecer con capital nacional a quien no quiere lograr cierta autarquía y además cuando potencialmente argentino y Brasil tendrían todo para hacerlo entonces eso es una cosa fuerte ¿qué pasó? digamos compartiendo algunas experiencias académicas con colegas españoles es fascinante que eso mismo lo hizo el generalísimo Franco que pasó siendo la misma persona por ese proceso siendo el mismo el Franco filofascista de la guerra civil el Franco que luego fue la idea del Franco de crecer con con lo nuestro del crecimiento autogenerado del crecimiento de la autarquía al Franco que en el 61 contrató a los técnicos los tecnócratas que venían muchos de ellos del Opus Dei y ese Franco dejó de la España tradicional de la España de la nación católica de la España agraria o la España que marcaba las viejas tradiciones españolas hacer el salto cualitativo hacer el despegue es el Franco desarrollista el Franco no tuvo problemas de crítica porque era el mismo Franco esto que en Argentina fue Perón Frondizi a Frondizi golpe Vargas Kubitschek a los sucesores de Kubitschek golpe en Franco ese salto que después admiramos el proceso de modernización de España España que en los 60 se transforma de la España fuera de Europa a la España inserta en Europa de la España pobre prima pobre a la España nosotros vivimos incluso en la España hiper rica que nos hizo creer a través de las privatizaciones y del éxito en ciertos grupos de privatización que en una España metida en el primer mundo entonces es fascinante eso estoy de acuerdo con usted en este jueguito que hicimos en contrafáctico intentando una explicación plausible Hola buenas tardes noches yo te cuento yo estuve en una escuela de negocios fui profe también candidato intendente como referencia para de dónde te hablo soy director del senador en grupos parlamentarios de amistad la pregunta es porque el gobierno actual ha anclado o más que nada en campaña se hablaba de que recogía el guante quizá del frondicismo del desarrollismo o la única referencia histórica que se hacía muchas veces la hacíamos me incluyo era con frondicis y el desarrollismo la pregunta es si ves intenciones en qué ves alguna intención y en qué ves algo en la práctica o sea en el decir y en el hacer en qué se pudo lograr algo qué es lo que ves otra yo provoco y obviamente cuando uno provoca tiene que recoger el guante de la provocación muy bien es un juego muy lindo a ver recordemos que en los últimos años renace un discurso que algunos llamaron neopopulista bajo la mirada y la legitimación de las tesis de Laclau la democracia delegativa otros en el caso de Brasil Breser Pereira hablan del nuevo desenvolvimiento del neodesarrollismo el modelo Lula Dilma hubiera sido con algunos rasgos del viejo populismo de hecho simbólicamente el partido de los trabajadores y con algunos rasgos de la novela del prime time brasileño Avenida Brasil esto es meter a Brasil en un nuevo diseño de desarrollo que incluso es la letra inicial de esa sigla que son los BRICS los BRICS serían el sueño de los países emergentes de volver a ese escenario que alguna vez deberían haber tenido y no tuvieron ¿por qué hago esta introducción? porque la diferencia histórica del desarrollismo de posguerra y del nuevo escenario es tiene nombre propio se llama China los problemas que acá señalaban de los modelos desarrollistas es que la maldición se palina el deterioro en los términos del intercambio esto es no se puede sostener ningún tipo de proyecto de desarrollo con commodities porque hay una caída secular de los términos de esos commodities por lo tanto hay que buscar financiamiento vía inversión extranjera directa vía fondo monetario China cambió la ecuación y los economistas dijeron bueno China vender una tolenada de un commodity valía más de soja valía más o tanto como un barril de crudo entonces la oportunidad quizás para hacer ahora con financiamiento que no dependía de inversiones extranjeras directas o de financiamiento vía fondo quizás fue quizás fue la experiencia anterior la década anterior donde estos gobiernos deberían haber hecho volvemos a lo contrafáctico aprovechando financiamiento fuerte ese salto cualitativo al easy complejo ¿qué presupone eso? nuevas tecnologías incorporación de capacitación incorporación de un aparato realmente transformador emprendedurismo empowerment todo lo que hoy se llama con nuevos nombres cuando el presidente Macri el único presidente que nombra es a Frondizi y tiene como figura clave a Rogelito uno dice acá viene acá viene el proyecto ¿cuál la diferencia? si ustedes pueden leer el discurso de Frondizi el discurso inaugural Frondizi tenía clarísimo el proyecto desarrollista a nivel y ahí va a tu gestión municipal provincial nacional integración regional integración con Estados Unidos integración con el mundo y el programa estaba todo armado en las distintas esferas donde ese modelo de desarrollo tenía que darse la apelación de Macri me parece que fue discursiva y yo me entusiasmé creciendo que el plan Belgrano era el modelo como fue el Sudene la superintendencia de desenvolvimiento del nordeste brasileño lo que fue el plan de reactivar áreas deprimidas en el caso de Kubitschek en el Brasil y que fue la lógica de Argentina es un país más allá del radio por esos proyectos se acuerdan de desarrollo puntual que el modelo Frondizi y Frigerio histórico desarrollaron el Belgrano quizás yo lo concebí y me pareció digo que fue lo más desarrollista de ese viejo modelo de los 40 y lo más desarrollista del gobierno actual es Frigerio Frigerio realmente es un digno nieto de su abuelo porque el concepto de integración para Rogelio y Frigerio es que la política no es disculpen la expresión grosera trenza o contubernio sino la política es acuerdos marcos para lograr ciertos elementos fundamentales por ejemplo determinar un presupuesto y para lo cual hay que sentarse y fíjense que Frigerio se sentó con todos su abuelo hizo lo mismo su abuelo se sentó con los militares no le fue muy bien pero se sentó con los militares se sentó con el peronismo intentó sentarse con la izquierda nacional por eso Jauretche que después se fue para ese lado también se sentó se sentó con la iglesia yo soy miembro de una universidad que fue producto de una brutal escisión la grieta estuvo Arturo presidente Ricieri rector de la UBA la ICA y la Libre la UCA Salvador Gua de Belgrano nacieron en ese contexto de ampliar competencias otro rasgo desarrollista que también creí tener en el gobierno actual es mantener el ministerio de ciencia y tecnología porque nos ponemos de pie el coliseo fue un invento de Frondizi no pensado quizás para bancar a las humanidades Frondizi lo pensaba una usina de cerebros capaz de gestar un team tan aplicado a la industria como el INTA tecnificar el agro el INTI transformar el proyecto nacional de desarrollo en un desarrollismo incorporando tecnología el CONET el Consejo Nacional de Educación Técnica dando capacitación técnica para porque el ICI Complejo dijimos que sí demanda mano de obra calificada UTN ingenieros no solamente especulativos sino de planta y una usina de cerebros nada más y nada menos que Bernardo Hussein fue el presidente cuando Macri mantiene abarañado y bueno evidentemente hay un continuum en ese proyecto y hay una apuesta y eso es un rasgo bien desarrollista comparado con especulación recogí el guante y lo devolví ¿qué tal? te quería preguntar la relación de Frondizi con el poder militar y cómo funcionó esta relación en cuanto a la política exterior teniendo en cuenta lo de Cuba y Argelia y también el cumplimiento parcial del acuerdo con Perón y el manejo de la economía empezamos con Frigerio y terminamos con Alzuaray eso me pasa por tirar provocación y está muy bien gracias hay otro actor así como el nuevo desenvolvimiento quien nos cambió las condiciones de términos de intercambio y no sé qué va a pasar son los chinos y no el chino de la esquina de mi casa sino China como un país que nos hace pensar si un país que hace trampa hace dumping social porque tiene mil millones bajo el más estricto comunismo que no podés elegir ni cuántos hijos tener ni dónde vivir se pueden hacer negociaciones y la podemos incorporar se acuerda la discusión sobre si China tenía que no estar en la revolución mundial de comercio aceptamos que sí las consecuencias no sabemos cómo viene eso el escenario de un nuevo actor que hoy está en los 60 China estaba en su propia definición conceptual de la revolución cultural el otro actor que hoy no está y que sí estaba son las fuerzas armadas las fuerzas armadas hoy no existen y las fuerzas más marcan que el gobierno de Frondisi fue una semidemocracia o una democracia tutelada a ver Frondisi no termina levantando el pacto con Perón es democrático y si somos estrictos los jóvenes que han nacido tenemos jóvenes fascinantes que han nacido crecido y se han desarrollado en una matriz democrática para ellos las fuerzas más no tienen sentido y de alguna forma si decimos que Frondisi fue democrático digamos no no levantó la proscripción de hecho Ilia tampoco no levantó la proscripción entonces ciertas miradas memoriosas sobre Ilia incluso en la obra de teatro hace Ilia como el presidente más democrático y so so diríamos nosotros nuestros politogos dirían no profesor eso no es así que el 40% más o menos del elector de este próscrito no es democrático las fuerzas más si fueron un factor de presión al cual Frondisi manejó como pudo porque su obsesión es tengo que negociar que nos hace más nación me decís que Frigerio se vaya primero que hicieron salir esa Frigerio bueno que se vaya no importa que nos hacen van a ver decía Frondisi cuando logremos el desarrollo todos van a entrar incluso los que me critican van a entrar en este proyecto nacional de desarrollo lo van a comprender se van a convertir uno la palabra usa la palabra conversión porque hay algo de eso está eso en la mirada de Kubitschek está eso en la mirada de Frondisi se van a convertir incluso las Fuerzas Armadas una concesión que dio que visto desde Loin fue la que destruyó enfrió aniquiló el proyecto desarrollista fue Alzo Garay como ministro el plan Larkin gestó que lo que podría ser un desarrollo de las áreas del interior cerrado ramal ramal improductivo cerrado presupuso que hubiera un proceso de ruptura de la potencialidad que el ferrocarril lleva que se replicó en los 90 yo que soy abuelo García abuelo Bocio maquinistas orgullosamente maquinistas donde llega el ferrocarril llegaba así entonces eso fue un problema fuerte Alzo Garay la charla provocadora era ideas no política pero Alzo Garay ¿cuál fue el contexto ahí? estabilidad o desarrollo y frente a estabilidad o desarrollo es enfriemos el desarrollo porque el desarrollo genera una inflación de demanda y para los sectores populares que sea de demanda o sea por una devaluación provocada por la emisión sin respaldo eso generó conflictos en Frondisi Frondisi tiene que gobernar con estado de sitio permanente el plan con intes y todo el cuestionamiento hoy diríamos sobre los derechos humanos que le haríamos a los detenidos o presos con intes entonces la praxis si es otra cosa muy fuerte porque también es cierto la pregunta de hoy es hubo mediaciones que fueron complicadas y Alzo Garay lo que hizo básicamente fue de cuatro años de un gobierno desarrollista todos fueron un gobierno de enfriamiento del desarrollo por lo tanto la política de Alzo Garay y los bonos para estabilidad frente a la inflación cuando se liberó de Alzo Garay y ajuste cuando se liberó de Alzo Garay Frondisi ahora ahora si van a ver coincidió con haber ganado la batalla del petróleo pero había perdido mucha credibilidad y obviamente de alguna forma el proyecto estaba semi-trunco y termino con esto si les parece cuál fue la gran apuesta de Frondisi el presidente duraba seis años se acuerdan pero los gobernadores duraban cuatro y todos los gobernadores cumplieron sus mandatos habían sido la mayoría desarrollistas de todas las provincias solamente dos no fueron desarrollistas y son recordadas o incluso Sanicelli Buranga Beni Alende en Provincia de Buenos Aires entonces dijeron Frondisi dice van a ver que las elecciones ya no son de medio tiempo sino las elecciones de gobernadores van a ver que si levantamos la proscripción Vítolo no es cierto es así Ministro del Interior me hiciste las cuentas bien levantamos la proscripción y ganamos ¿por qué? porque el desarrollo finalmente va a tener el espandarazo de legitimación electoral se jugó que si ganaba porque en el 61 el 62 levantó la proscripción van a ver que logramos los gran éxitos económicos van a convencer a la población y la buena gestión que hicieron nuestros gobernadores desarrollistas y muchos intendentes desarrollistas van a ver que extensión de caminos revalúo inmobiliario aplicación de programas educativos de desarrollo van a ver cómo logramos pregunten ustedes a los viejos provincianos ¿qué pensás de Benny? buenísimo ¿qué pensás de Uranga? tú no eres un fluvial ¿no? ¿qué pensás de Sanicelli? ¿qué pensás de Welchi? ¿qué pensás de Allende? entonces vas a ver que va a haber una metáfora de qué bueno hayan sido entonces a eso se jugó Frondizi y perdió cuando perdió el proyecto se murió ¿qué pensás? ¿qué pensás de la metáfora dentro de la metáfora dentro de la metáfora ¿qué pensás de la otra parte? no la metáfora